¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso va a suceder, si Dios quiere, el 28 de febrero. ¿28 de febrero? Sí, que fue la fecha en la que debutamos, en aquel entonces. ¿Y qué te acordás de eso, de ese debut? ¿Qué me queda? ¿Qué te acordás? ¿Cuál es el recuerdo? Yo, cosas buenas y cosas malas. ¿Sí? Sí, claro. ¿Te diste vuelta en un momento y dijiste, muchacho, qué pasó? ¿Por qué cosas malas? ¿Y por qué...? ¿Los nervios? No, no, no. Sucede en la familia, sucede en el trabajo, sucede en la vida. Sí, sí. Yo hasta hace tres años, más o menos, vivía cada tantos meses internado tres, cuatro días. Bronquitis, esto, el otro. Y bueno, después pasaron cosas malas y me arreglaron la vida. Por ahora, gracias a Dios, no me he internado más. Pero si pasás raya, queda lo positivo. Claro, claro, claro. ¿No? Pero a veces, dentro de lo que uno ve como cosas malas, sucede que al final solucionan problemas de la vida. Claro. Ahora, 58 años haciendo música y en este país además... No, yo particularmente hacía más. Más. Bueno, 58 con la Borinquen. Con la Borinquen, 51. ¿Cómo se hace para que estar 58 años con tanta vigencia? Porque pasa eso, suena y uno se pone a bailar. Bueno, hay que preocuparse. Hay que preocuparse. Yo los veo a ustedes acá todas las mañanas, cuando tengo la oportunidad de ver el programa, y digo, mirá, hoy está fulano, hoy falta mengano... Claro. Supongo que de repente alguno de ustedes cambió porque están de licencia. Sí, sí, sí. Y llevo el conteo de lo que sucede con ustedes. Se nota cuando falto, Carlos, ¿no? Sí, claro. Ay, no. Qué guará. Le dije a mi mujer, mi mujer es tremenda. Le mandamos un beso, ¿cómo se llama? Es terrible, es terrible. ¿Cómo se llama? Lilian. Lilian, te mandamos un beso grande. A ver, vamos a ver por qué sos terrible, vamos a defenderte. A ver. No, porque yo de repente le digo, mirá, mirá lo que pasa de esto acá, con esta... ¿Esta mujer por qué salió así? Y me dice, ya te salió el milico y... ¡Ay, te mata! Te mata, me encantó. Ya se salió la chaveta. Y es el principal, la que me tiene a raya, la que... Yo me tuve, dentro de las cosas buenas que me pasaron, me fui para afuera, estoy viviendo en Atlántida. Ah, mirá. Me fui de Montevideo porque Montevideo me tenía un poco aburrido. Agobiado. Sí, sí, con todo el tránsito y los autos y las horas pico y esto y el otro. Y bueno, cuando hace un par de años, un poquito más, me fui para allá y aquello cambia, ¿no? La calidad de vida. Es otra vida. Claro, más tranquilidad. Es otra vida. Mirá, ahora sufro, por ejemplo, cuando en el verano cruzo hasta... Voy a hacer una propaganda. Cruzo a la tienda inglesa y está llena de gente con colas y esto. Querés que vuelva a tu mundo. Tranquilo. Sí, por favor. ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo se van? Te parás en la puerta y decís, ¿cuándo se van? Es verdad que uno se tiende a bichar, ¿no? Necesitás como esa paz, esa tranquilidad. Sí, claro. Carlos, en estos 58 años prácticamente de la Oringen, ¿cuál fue o cuál sentís vos que fue el tema que los identificó? Si tuvieras que elegir uno. Sí. Por el batey. Ah. Totalmente. Por el batey. Ese tema lo... No sé en qué año lo estrenamos. Hace... Debe ser 40 años. Mínimo. Lo seguimos tocando. Sí, claro. Va, no es el único. Tocamos muchos temas viejos de eso. Mirá, cuando vamos a alguna fiesta, por ejemplo, sobre todo nos pasan las fiestas, ¿no? Y de repente ensayé un tema nuevo y digo, esto va a matar. Y llego a la fiesta y no lo puedo hacer el tema porque me piden todos temas de aquel entonces. Claro, claro. Estamos viviendo de recuerdos, ¿no? Claro. Por suerte y gracias a la uruguaya. Lo que pasa es que es así. Preguntarle, porque sos de otra generación, mucho más jovencito, ¿cómo es vivir esto, estos clásicos, esta música, después de tanto tiempo? Bueno, les voy a contar con respecto a él, porque hasta ahora lo estuve bobiando. Cuando debutamos con esta nueva formación que tengo, yo vine, mejor dicho, elegí un vocalista que andaba en el medio y que a mí me gustaba mucho como cantaba, Daniel Espinosa. Y no es ningún chiquitín, es un muchacho grande. Y hablamos, lo traje con nosotros y hasta el día de hoy estuvimos cantando los dos. Claro. Pero entre las cosas que mi mujer me reprochaba mucho, dice, Carlos, mirá que en cualquier momento te puede pasar algo a vos o le puede pasar algo a este muchacho, por trabajo, por esto, por eso, quedó uno solo, no pueden cantar. Y yo me demoraba en eso, hasta que un día surgió la posibilidad de traer este botija. A Matías. Matías yo lo conocía de antes porque antes de reestrenar el conjunto yo, tuve la posibilidad de cantar con otra orquesta que se sacaron cuatro o cinco temas míos y me acompañaron. gran pierna que me hicieron en aquel momento y él era el cantante de esa orquesta. Mirá. En el interín de estos años de la vida, él abandonó esa orquesta y estaba... Dando vuelta. Ahí. Y hablando con familiares míos, mi hijo, chico, mi señora, me dice, tenés que traer a otro. ¿Por qué no traes este muchacho a Matías? Yo le dije, sí, lo puedo traer, pero lo que pasa es que no hemos hablado todavía. No te demores más, capaz que él empieza... Bueno, y al final hablamos con él. Y ahí te llamaron, Matías. ¿Cómo fue ese primer encuentro? No, pero cuando hablamos quedamos un poquito distanciados en el tiempo porque él está con un conjunto de carnaval y me dijo, yo no sé si iba a poder gobernar... Claro, las dos cosas. ...cumplir, de repente hay un baile y una actuación y yo no puedo ir. Y bueno, quedamos en que lo veíamos. Y estábamos, por intermedio de mi contratista, que anda por ahí, no quiso venir con nosotros. No quiso subirse. Lo arregló él y bueno, sin tener que hablar, Matías está con nosotros. Matías ya grabó con nosotros un tema. Vamos a seguir grabando, vamos a tratar de sacar con temas viejos, reeditarlos. Porque en ese interín que yo estuve en esa orquesta, que me acompañó, los Negroni, tengo que nombrarlos porque estoy muy agradecido con ellos. Por supuesto. En ese interín que la orquesta me acompañó, él oyó los temas que yo hacía y eso y los aprendió todos. Los pibes... Una esponja. Una esponja, un punto, claro. Tremendo, tremendo. Lo que a mí de repente me cuesta un montón y con el corredor de los años cada vez me cuesta más. Matías no tiene ningún problema. Ningún problema. Así que creo yo que si yo tuviera que faltar, Matías puede hacer los temas olvidables. Bueno, ¿y cómo la llevas vos, Matías? Te llama, Carlos te dice, bueno, quiero que formes parte de la Oringue. Me encuentro un día común, como cualquier otro, rutinario, y recibo el llamado de don Carlos acá. Proponiéndome de ser parte, y para mí un privilegio y un honor. Porque es una orquesta que la escuchó mi abuela, la escuchó mi mamá, mis padres. Se sigue escuchando hasta el día de hoy. Y vos tenés la orquesta la más icónica dentro de generaciones. ¿De generos? ¿Cuántos años tenés? 28. Claro. 28, claro. Además no es una forma interactiva. Tres Matías. Podría ser mi nieto. Por supuesto. ¿Cuántos años llevabas cantando, Matías, en otra orquesta? Estuve casi dos años con los Negroni. Y anteriormente estuve casi dos años también en Sonora Cumanacao. Y ahora estás haciendo convivir las dos cosas. Estás con ellos, pero también estás en el carnaval. Estoy en 40 y es 80. Les mando un saludo a Matías, Guillermo, también compañero de Marcel. Marcel, no lo sabemos. Acá viene Montelongo. Montelongo. Sabemos que Marcel es quien le maneja la carrera. Gran compañero de Montelongo que le maneja la descontratista de Marcel. Exactamente, exactamente. El cual. Así que, pero qué importante saber escuchar. Me gustó todo el cuento que hizo para saber cómo había llegado Matías a la vida tuya. Qué importante saber escuchar también a la gente que lo quiere. Claro. Matías tiene una ventaja sobre cualquier otro que podría haber venido. Que la gente ya lo conocía porque anteriormente ya tenemos video grabado y otras cosas. Claro, claro. Este, y bueno, y él grabó, ahora grabó un tema, un tema solo y creo que le quedó muy bien. Este, y bueno, para mí es un orgullo porque da la casualidad que el tema que él grabó es de mi propiedad. Mirá que le digo. Yo soy el autor. Opa. Este, y es doble la satisfacción. Por supuesto. Este, podía haber grabado cualquier otra cosa. Y ahora me pidió dos o tres cosas también. ¿Cuál? El otro cantor, el otro muchacho que está con nosotros también pide. El problema, el problema es que es mucho más, es apabullante la juventud de estos muchachos. Claro. Están viendo mucho, chicos. A mí me gusta sentarme en casa. Claro, tranquilidad. Ver televisión. Y ellos quieren. Claro. Mirá, ayer me vi el, el, todo el desfile de... Samba. Sí, de escuelas de samba. De escuelas de samba. Claro. ¿Cuánta cola? Tres, men. Por Dios. ¿Cuánta es cola de samba? Es cola. Ah, claro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pausa. Y después de regreso nos van a cantar, nos van a editar estos 58 años de la historia de Sonora Borinca. Hacemos pausa y ya venimos. Vamos, dale. Vamos. Vamos.